Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, renunció a su cargo. Tatiana Cloutier, quien asumió la titularidad de la dependencia en enero del año 2021, leyó el contenido de una carta que presentó al presidente con el objetivo, dijo, de dejar claros sus motivos y evitar especulaciones. Uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o, como decimos, desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Precisamente para conversar sobre esta renuncia, saludo con mucho gusto a Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Pues encantado de saludarte. Muy buenas tardes. Pues, ¿cómo vieron esta renuncia sorpresiva de Tatiana Cloutier? Pues sí, la verdad es que bastante sorpresivo, aunque ella ha dicho que ya tenía varios días de haber entregado esta renuncia, sí cae de sorpresa. Y bueno, habrá que esperar, Darío, a quien, digamos, designa el presidente. Por ahí estuve viendo algunas informaciones, incluida alguna que tú hiciste circular. Pero creo que es bien importante pensar en quién va a darle continuidad, porque, pues, desde luego nos encontramos en un momento bastante importante, yo diría, en términos de la relación comercial con los Estados Unidos. Y creo que también en términos con el sector privado y el nuevo plan contra la inflación, creo que también ahí es otro elemento de la relación con los empresarios que tendrá que llevarse de otra manera desde, digamos, la Secretaría de Economía. Deja tirada la casa, Tatiana Cloutier. ¿Cuáles son los temas más allá de esta discusión de Estados Unidos y nuestro país en materia energética? ¿Qué otros aspectos quedan pendientes en la Secretaría de Economía? Yo creo, Darío, que más que hablar de dejar una casa tirada, creo que al menos hay que decir que en este aspecto de las consultas que tenemos ahorita en el T-MEC por el asunto energético, creo que ahí hay un equipo técnico bastante, digamos, confiable en ese sentido que ya está llevando estas negociaciones y estos diálogos, y creo que eso es bien importante. Me parece que un tema importante, pues, es también el panel que tenemos en el tema automotriz, que igual también eso, pues, ya lo lleva sobre todo la subsecretaria Luz María de Mora. Hay otros temas que creo que son importantes, en particular a mí me llama la atención, pues, la política industrial, que de entrada, pues, tenemos que reconocer que es bastante tarde en el sexenio para estar presentando una política industrial, pero supongo que es un tema al que la persona que designe el presidente López Obrador tendrá que darle seguimiento puntual, porque, bueno, pues, queda poco tiempo ya del sexenio en realidad para implementar una política de este tipo. Yo creo que entre esto y además, pues, todo el tema, digamos, del nearshoring, de la relocalización de plantas productivas, que esperemos podamos tener más acceso a estas inversiones en México, creo que también es un asunto que desde la Secretaría de Economía se tendrá que dar seguimiento. Por ahí hay algunos proyectos de inversiones en el sureste, que si bien ahorita todavía son bastante limitados, creo que también es una tarea que se había estado tratando de impulsar desde la Secretaría de Economía y veremos qué sigue en estos proyectos. Jesús, el tema del programa de contención y control de la inflación también debió caer en la competencia de la Secretaría de Economía, ¿no? Pues, mira, yo creo que aquí hay una complejidad. De entrada, pues, falta ver exactamente qué es lo que se acuerda una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, pero en general, pues, uno estaría pensando que la relación con el empresariado, pues, también se haga desde la Secretaría de Economía. Creo que, como hemos visto durante este sexenio, ha sido una oficina que, pues, ha sido más bien reducida en recursos, nada más entre el año pasado y este se redujeron 45% en el presupuesto de ingresos de la federación. Y entonces, creo que, digamos, se le está dando prioridad a otros actores, en particular desde la Secretaría de Hacienda, lo cual tampoco es nuevo, digamos, esto se había dado así también en otros sexenios, pero sí creo que debería de haber un mayor empuje desde la Secretaría de Economía para este plan que se está proyectando para contener más la inflación. Desde luego, ahí también está este asunto de Senacica, de Cofepris, pero sí creo que, pues, un actor importante debería ser la Secretaría de Economía, Darío. Una Secretaría que, como tú bien dices, cada vez se va reduciendo en sus espacios, ¿no? Porque todo el tema, por ejemplo, de las relaciones internacionales, pues, las tiene de alguna manera tomadas la Cancillería. Acabamos de hablar de este programa de contención de la inflación que lo lidera la Secretaría de Hacienda. Y, bueno, pues, parecería, si a eso le agregas lo que dices, de que les están quitando el presupuesto, pues, es una dependencia que cada vez se iría desapareciendo más, ¿no? Y más. Sí, fíjate, Darío, algo que hace unos días una persona que está bastante implicada con la Secretaría de Economía desde hace tiempo nos comentaba, que de las 18 personas que estaban, digamos, liderando las negociaciones del TEMEC, digamos, a finales de 2018 y hasta su implementación en 2020, de esas 18 quedan solo tres. Entonces, más allá de si se han suplido por otras, que seguramente así es, esas oficinas no necesariamente se quedan solas, pues, sí vemos una falta de continuidad en este tipo de proyectos. Y yo creo que, pues, por ahora lo que todavía queda más en manos de la Secretaría sigue siendo las relaciones comerciales, en particular con los Estados Unidos y Canadá, que son, desde luego, nuestros principales socios. Y yo creo que será importante darle seguimiento a esto, porque a eso sí todavía no se le ha asignado nadie más. Digamos, sí, las relaciones internacionales desde la Cancillería, pero creo que la Secretaría de Economía sigue teniendo vigencia en ese sentido. Y, pues, habrá que ver qué pasa con la reorganización. Y, insisto, creo que es bien importante qué tipo de perfil se proyecta enseguida para también ver qué tipo de equipo se va a construir para darle continuidad a estos asuntos comerciales. En el contexto de estas consultas decisivas, cuyo plazo ya concluyó estos 75 días, si deberíamos entrar ya a una etapa de determinar si se establece el panel o no. ¿Qué señal se le manda a Estados Unidos, que a medio camino se baja del caballo la principal negociadora de parte de nuestro país? Bueno, yo creo que sí es, digamos, seguramente es una señal que los gobiernos de nuestros vecinos y socios tomarán con bastante cautela y seguramente se formarán también ahí discusiones alrededor de esto. Pero creo que es bien importante, Darío, decir que estas consultas son también reuniones bastante técnicas en las que no necesariamente la secretaria había estado participando de una manera profunda en el sentido, insisto, técnico. Seguramente la parte política, la parte diplomática ahí había estado, pero creo que la parte medular de las consultas sigue siendo llevada por un equipo técnico y por lo que al menos en esta mañana que tuvimos oportunidad de platicar con personas que están bastante bien informadas y cercanas a los equipos negociadores de los Estados Unidos, al parecer, pues sigue la calma en el sentido de que el equipo formalmente encargado y que opera las cuestiones, digamos, más minuciosas de estas consultas, sigue presente y, insisto, creo que la cuestión es si seguirá ese equipo. Por el momento sigue, pero vamos a ver qué sucede enseguida y, pues reitero, qué tipo de perfil va a llegar a la Secretaría de Economía será crucial. Bien, pues estaremos muy pendientes. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Encantado de saludarte y platicar contigo. Hasta pronto. Hasta pronto.